Habitantes de la colonia Llano Verde de Santa Cruz a Milpas, denunciaron la lentitud con la que avanzan los trabajos de pavimentación de la calle Ciprés en esta demarcación, que a más de dos meses de haber comenzado aún no han concluido, generando afectaciones a los lugareños. No, pues la verdad va muy lento, sí, pues porque no podemos pasar, porque siempre está tapada la calle y hay que dar vuelta. Sí, está tardando mucho tiempo, pero quién sabe qué es lo que está pasando, pues sí, porque no dejan pasar, pues a veces ahora que van a empezar a pavimentar eso va a ser más delicado, pues van a querer que amarren los perros, que todo eso, para que no se maltrata por el pavimento. Destacaron que una de las principales problemáticas es el cierre del paso vehicular, que aunque reconocieron toleraban por ser en beneficio de los habitantes, ya lleva mucho tiempo la obra sin avanzar. Aunado a esta situación, señalaron que el polvo que se levanta por la tierra suelta por los trabajos, ingresa a sus domicilios y contamina sus alimentos, además impide que estén aseados sus hogares. Pues siempre esta calle, pues se pone feo, pero la verdad como ahorita, pues ya van a pavimentar, no sé hasta qué tiempo van a esperar, pues porque ya lleva rato que están con eso, pues. Sinceramente, pues ojalá que le echan ganas, que termina rápido antes que llueva, pues, porque ya viene la afectación del agua y todo eso, pues, afecta mucho, pues, y luego, pues, la gente, pues, de todas maneras queda bien para la gente, pues, pero lo que está pasando, por ejemplo, están tardando el trabajo, pues. Por lo anterior solicitaron a las autoridades culminar esta pavimentación, ya que se acerca la temporada de lluvias y temen por los encharcamientos, y es que dijeron en esta calle no se puede transitar cuando llueve, además de que las autoridades podrían suspender las labores, hasta después que pasen las precipitaciones, teniendo que soportar por más tiempo esta situación. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.